El pasado jueves el periodismo dominicano cayó en un luto debido a la sentida muerte del veterano comunicador y diplomático César Medina, afectado de quebrantos de salud. No tardaron las reacciones de condolencias para la familia del veterano periodista, especialmente a sus hijos, por tan irreparable pérdida. La funeraria Blandino quedó pequeña para la gran cantidad de personas que acudió donde fueron expuestos sus restos. El expresidente Leonel Fernández y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch describieron a Medina como un gran profesional, destacando su capacidad de análisis periodístico. César era un hombre multifacético, un hombre de muchas capacidades, pero por encima de todo un gran comentador. Yo diría que un gran escritor. La columna de César se leía siempre porque lo hacía con agilidad, lo hacía interesante. César representó la innovación en muchos campos, creó muchos tipos de diferentes programas. No todos pensábamos igual que él, pero él fue valiente en las posiciones que mantuvo. Muchas veces no tuve conciencia con él, pero tengo respeto por su vida. En el velatorio y honras fúnebres de César Medina no podían faltar sus colegas, quienes destacaron de él su aguerrido carácter. Estableció un estilo muy particular, controversial. Yo creo que despertaba pasión en ambos lados y yo creo que él deja un legado importante en el que se puede aprender mucho. Se destacó siempre por ser aguerrido, por ser atrevido, por ser un periodista que decía lo que quería decir. Accionaba con lo que pensaba, muchas veces criticado. Era un hombre apasionado con sus ideas, que defendía las cosas con las que estaba de acuerdo, podía entrar en otros desacuerdos. Y creo que como comunicador tiene un legado indiscutible en nuestra sociedad. Durante el sepelio ayer sábado en el cementerio Puertas del Cielo, los hijos del también diplomático agradecieron a los amigos que estuvieron cerca de su padre desde el día en que él mismo dio a conocer que enfrentaba la peor batalla de su vida contra un cáncer hepático. Detrás de ese rostro, a veces adusto, que mucha gente conoció, se escondía un alma noble y bondadoso. Como todo ser humano, nuestro padre tuvo defectos, pero vista su vida desde una perspectiva integral, sus luces son tantas que las pequeñas manchas de ese sol son al final intrascendentes. El legado de Medina en los medios de comunicación quedó registrado en los principales diarios de circulación nacional y en la televisión dominicana. Paz a sus restos. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez